Tienes miedo, aves de vela, tus tragos venidos de ella, que no te cuida como una manera, oye, 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 oye. Tienes miedo, no te cuida como una manera, oye, 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 oye. Tienes miedo, no te cuida como una manera, oye, 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 oye. Tienes miedo, no te cuida como una manera, oye, 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 oye. Tienes miedo, no te cuida como una manera, oye, 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 oye. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Muchas gracias! ¡Vamos a ver el balón! ¡El próximo domingo! ¡Explente! Aquí en casa, por favor. ¡I don't watch a drink drink tonight! No drink your drive.